En un ministerio es un servicio que prestamos a la comunidad y en el cual se edifica la comunidad. Cuando tuve la oportunidad de ser instituido como ministro extraordinario de la Iglesia, me sentí amado. Ya vamos a la Eucaristía y ya no vamos como personas extrañas. La riqueza de la Iglesia se ve reflejada en la diversidad de doles y carismas que poseen los fieles. Hemos reflexionado durante todos estos meses, profundizado en el conocimiento sobre el ministerio sacerdotal, la vida consagrada. Hoy queremos reflexionar sobre una realidad muy importante para nuestra Iglesia y es sobre los ministerios y servicios laicales. Mi nombre es Mariluz Patiño, hago parte de los centenarios de evangelización de la diócesis en el SET. También hago parte del ministerio de evangelización. Soy Jorge Suárez, soy ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Pertenezco al movimiento eclesial Diosesano de Emaús hace aproximadamente 10 años. Santa Teresa de Ávila decía que cada uno de nosotros debe contribuir al bien de la Iglesia, según sus posibilidades, sin esperar que otros lo hagan por nosotros. Quisiera que compartiéramos primero qué es un ministerio o un servicio laical. René, el ministerio es servicio. Es que nosotros precisamente todos estamos llamados a ser ministros, porque estamos llamados precisamente a servirle a la comunidad, a servirle a la Iglesia y a través de ese servicio poder mostrar a Jesús, ¿cierto? Desde cada una de las misiones y de los roles que cada uno tiene en ella. Precisamente nosotros tratamos de llegar donde hay necesidad de Jesús, ¿cierto? A través de cada uno de los movimientos, a través de cada uno de los ministerios precisamente parroquiales. También tratamos de ayudar a las personas que lo necesitan, ¿cierto? Y que tienen esa necesidad de encontrarse con el Señor, de tener un encuentro personal con Él. Y qué mejor manera de hacerlo, al ser ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, que llevar a Jesús donde la persona añora tenerlo y no lo pueden hacer. Entonces, ¿el servicio que ustedes realizan es pagado? ¿Reciben alguna remuneración? No, el servicio es gratuito, porque por eso la palabra servicio no tiene ninguna remuneración. Simplemente llevamos la palabra de Dios y aprendemos a convivir en la comunidad, que hoy en día es tan difícil convivir con las mismas personas. La comunidad nos hace crecer como personas, nos ayuda a salir a hablar con las demás personas. De hecho, este proceso ya está extendido en muchas partes de la diócesis. Y el servicio es lo principal y no nos puede faltar la edificación espiritual. No hay duda que los ministerios laicales son signo de la participación activa de los fieles en la Iglesia, que los convierten así en ayuda contundente a los procesos de evangelización que se realizan en nuestras parroquias. Pero bien, ya que mencionaban que el ministerio es un servicio, qué interesante es poder hacer la distinción que hay a la hora de estos servicios, porque existen ciertos que son instituidos. ¿Qué ministerios podríamos mencionar son instituidos en la Iglesia, Jorge? La Iglesia, desde muchos años atrás, desde la antigüedad, tiene instituidos el ministerio del acolidado y el ministerio del electorado. Ahora, de una manera muy reciente, el Papa Francisco, en atención precisamente a todos estos ministerios, a todo este servicio que debía haber en la Iglesia, como una manera también de incluir a todas las personas, instituyó el ministerio del catequista. Es un ministerio muy especial porque el Papa Francisco le da también participación a la mujer. De hecho, las mujeres también participamos mucho en la parte catequética, desde la formación de los niños en la primera comunión, en la confirmación y ya en la catequesis de adulto, que es lo que, por ejemplo, el cine es un proceso en el cual nosotros tenemos el ministerio de liturgia que abarca prácticamente todo eso, que son los ministros de la Eucaristía, los acólitos, los sacristanes, y también lo que es la catequesis en la parte de cada pequeña comunidad. El Papa Francisco Benedicto XVI dice que el compromiso de los laicos es fundamental para la evangelización y la renovación de la Iglesia en el mundo actual. María, desde su experiencia en el cine, ¿qué otros elementos nos podría compartir? ¿Qué servicios usted ha prestado? ¿Y cómo ha sido eso fundamental para el crecimiento de su vida como cristiana? El cine llegó a mi vida en una etapa donde había muchos desiertos y había mucha soledad. En el cine encontré una familia y encontré a Jesús. Salir, salir a dar, a conocer lo que una vez a mí me dieron, llevarlo a otros lugares, a otras partes. De hecho, hago parte del ministerio de evangelización y es una etapa muy bonita porque allí renovamos nuestro bautismo y somos más conscientes de ello y lo confirmamos con la confirmación hasta llegar ya a la etapa de vivir en comunidad que es lo más extraordinario que hay y edificarnos día a día con esa edificación espiritual. Me siento yo también sanado cuando lo amo. Jesús es infinito en misericordia y cada vez que uno va en su nombre, para uno es un privilegio, es un privilegio. De hecho, cuando lo nombrabas, ese primer llamado, ese primer encuentro que te da esa alegría y ese gozo que nada en este mundo te lo puede dar. O sea, nada te lo puede dar. Y ya continuar precisamente en este caminar de la fe y llegar a cierta madurez espiritual, te permite encontrarte con todo este servicio a la iglesia que para uno, inclusive hasta lo digo de manera muy personal, es una iglesia hermosa que conocemos poco. Entonces, poderle prestar este servicio, no solamente a la iglesia, sino a los hijos de Dios Padre, a nuestros hermanitos, es de gran provecho y no solamente para ellos, sino también para ellos. ¿Qué invitación podría hacer cada uno de ustedes, a todos los laicos que nos están viendo en este momento, para que puedan acoger la llamada de Dios, la invitación que les hace el Señor a prestar, a poner su vida al servicio desde el llamado, desde un ministerio específico? Lo primero que hay que hacer es aceptar el llamado de Jesús. Cuando de pronto alguien nos va a hablar de algún ministerio, de algún itinerario de evangelización, escucharlo y dejar que el Espíritu Santo entre en nosotros, aceptar ese llamado y empezar a caminar juntos para así poder construir el reino de Dios. El llamado siempre va a ser, mira que estoy a la puerta y llamo. Esta iglesia es bella, es muy bella, tiene luces y sombras, pero la iglesia precisamente es bella y la iglesia es conformada por todos nosotros. Muchas veces adoptamos una posición de que la evangelización es para ciertas personas, entonces que lo haga otro, yo no, ¿cierto? Y precisamente yo en algún momento de mi vida dije eso, no, eso lo deben de hacer otras personas, yo aunque no tengo nada que ver ahí. Pero he descubierto, y la invitación precisamente para todos es, ingresen a una iglesia bella. Si creen que no han estado, o que han estado precisamente en ella, pero no han estado de una manera activa, deseen la oportunidad de poderla conocer, de poder llegar a otras personas, no en el nombre de cada uno, sino en el nombre de Jesús. Y se vuelve en una experiencia tan rica y tan vivificante, que uno como que ya no sé, no ya no tiene otra vida, o como que comprende otra vida, sino es a través del servicio a la iglesia. No hay duda, queridos hermanos, que en la iglesia hay espacio para todos. Acoge la llamada que el Señor te hace de servirle, porque como decía la carta a Yom Neto, el lugar que Dios nos ha asignado, es tan hermoso e importante, que no nos está lícito desertar. Dios les bendiga.